Saludos cordiales hermanos espirituales, yo soy Devote Lenarro, en mi canal El Teísta Esotérico 1001, donde hablo sobre espiritualidad, esoterismo y gnosis personal. Suscríbase a este canal para más videos así. Mire este video de principio a fin para mayor comprensión. Bendito sea Dios Padre Madre Universal, que es energía inteligente, que todo lo llena y que todo lo supera. En el fondo todo es uno y todo es Dios, la fuente universal. Acepta el yo soy dentro de ti mismo, y acepta la totalidad de la existencia tal como es, sin necesidad de cambiar nada, pues por medio del poder de Dios la existencia es divina tal como es. Uno solo junto a Dios es lo bueno y todo lo demás sobra. Hay que amar al Señor Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. El hombre propone pero Dios dispone. Para Dios todo lo que sucede es bueno. Pues todo lleva a la evolución de todos los seres. Mantra de síntesis. OM. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios Padre Madre Universal. Benditos sean todos los maestros de la luz, entre los cuales están el yo superior individual, el señor Krishna, el señor Siddhartha, el señor Yeshua, el señor Saint Germain, el dios Astado, la diosa triple, el señor Lao Tse, la señora Kuan Yin, la señora María, la señora Parvati, el señor Lucifer, el señor Thanatos, el señor Abraxas, el señor Fanes, la señora Sofía, el arcángel señor Miguel, el señor señor Metatrón y todos los seres espirituales elevados, de luz, de crepúsculo y de oscuridad. En esta oportunidad quería hablar sobre cómo trabajar con ser supremo, dios Astado y diosa triple. Bien, empezamos. En la doctrina helqueriana, lo voy a decir bien claro, en mi sistema personal, existen muchos espíritus abajo de Dios Padre Madre Universal. Pero el culto a Dios Padre Madre Universal, en el nombre del Cristo interno, por el poder de la flama triple de nuestro corazón, siempre se tiene que mantener fijo. Podemos ir rotando todos los demás espíritus. Hay un montón. Pero Dios Padre Madre Universal y el Cristo interno individual siempre están por encima de todo. Si tuviésemos un altar, que no siempre tenemos la posibilidad física de tener un altar, pero si tenemos la suerte de poder hacer un altar, debería haber en el centro del altar una imagen que represente a Dios Padre Madre Universal como el gran Sol central. En este caso, si queremos trabajar con la tríada de la magia y de la naturaleza, también debería haber una imagen que represente a la diosa triple y una imagen que represente al dios Astado. Pero Dios Padre Madre Universal tiene que estar en el centro. ¿Por qué? Porque así lo establece la doctrina helqueriana, que Dios Padre Madre Universal siempre está por encima de todo. Así que, ¿cómo trabajar con el Ser Supremo, con el Dios Astado y con la diosa triple? Una forma posible de hacerlo es a través de este mantra. OM, alabanza al Ser Supremo, al Dios Astado y a la diosa triple. Con ese mantra uno ya entra en conexión con estas entidades. Yo, si estoy empezando a trabajar con esta triada, no haría inmediatamente un ritual invocando a esta triada para que me dé salud, dinero, amor, éxito, para devolver la mala energía que nos han hecho, ni para pedir nada. Simplemente alabaría a esta triada durante meses o años y esperaría que esta triada por sí misma me dé los dones del Espíritu. Es decir, que a través de mi yo superior, se activen ciertos chakras de mi cuerpo etérico, por medio de la elevación de mi frecuencia vibratoria y de dañarme en la radiación de estos seres constantemente y esperaría que ellos me den los dones que ellos quieran darme. Y luego de tener una relación de amistad con estas entidades, basada en la veneración o en la alabanza, después de tener una relación con ellos, de establecer una especie de amistad espiritual con ellos, luego si uno desea trabajar energéticamente con ellos, en algún ritual o en alguna oración o en algún decreto, inclusive, bueno, puede hacerlo. Pero imagínense en esta situación. Ustedes conocen a alguien muy rico, se le acercan y le dicen, dame dinero. Ni hola le dicen, le dicen, dame dinero. Entonces la persona rica y poderosa los mira y ni les responde. Agarra y les manda a los guarrespaldas para que los golpen. Bueno, así son los espíritus superiores también. No pueden simplemente acercarse y decirles, dame salud, dinero, amor, éxito, larga vida, eterna juventud y belleza. O sea, no, para un poco. Primero establece una relación de amistad. Venera a la entidad por la entidad misma y no por lo que te pueda dar. Busca entidades que sean afines a ti. Busca entidades que sean afines a vos, digamos las cosas como son. Y amalas por las cualidades que vos admirás en ellas. Y después de establecer un puente de energía con ellas, después de un tiempo, bueno, ellas te van a ir dando dones sin que vos se los pidas. Porque estas entidades ya saben lo que vos necesitas. Entonces no hace falta que les pidas nada, en realidad. Lo que tenés que hacer es elevar tu frecuencia vibratoria por medio del enfoque de tu mente en ellas. Entonces, ellas reciben tu veneración y a cambio te dan su energía. Pero reciben una energía previamente de vos. Si no, es como que hay algo que no cuaja. Una vez que uno ya tiene una relación de amistad con las entidades y que ya ha recibido algunos dones espirituales de las entidades, bueno, ahí sí puede hacer rituales para pedir salud, dinero, amor, éxito, prosperidad, o lo que sea que uno quiera. Pero miren, en magia no se suele decir esto. Pero... Mi primer compromiso es con la verdad. La regla general no cambia nunca. El hombre propone, pero Dios dispone. Que ustedes hagan un ritual, una oración, un decreto, o una visualización creativa para obtener algo, no quiere decir que lo van a recibir. Lo van a recibir si Dios considera que eso es bueno, paz, para vuestra evolución. Ahí está, ¿no? Siempre lo mismo. La regla general no cambia. El hombre propone, pero Dios dispone. A través de la elevación de nuestra conciencia y de nuestra unión con Dios Padre Madre Universal, por supuesto, es más fácil que nuestras oraciones se cumplan. Pero eso no quiere decir que se nos va a conceder todo lo que pidamos. ¿Pero por qué? Porque la voluntad de Dios es misteriosa. Uno puede creer que lo mejor para la evolución de uno es una cosa y capaz que no es lo mejor. Lo mejor es lo que le pasa a uno. Qué sé yo, capaz que tiene que purgar karma de vidas anteriores, quizás tiene que aprender el esfuerzo. Bueno, no sé. Lo sabe Dios. Pero yo siempre les digo, el hombre propone, pero Dios dispone. Nuestras posibilidades se aumentan cuando elevamos nuestra conciencia. A Dios Padre Madre Universal. Pero eso no quiere decir que él esté obligado a concedernos lo que le pedimos. Ni siquiera en el caso de que se lo pidamos con fe. La regla general no cambia. El hombre propone, pero Dios dispone. Pero ¿por qué no se me concedió esto o aquello? Más allá del hombre propone, pero Dios dispone. No hay nada más allá del hombre propone, pero Dios dispone. Aunque hagan todo bien, capaz que no se les concede lo que piden. Uno tiene que acercarse al ser supremo para evolucionar espiritualmente. Y uno tiene que acercarse a los espíritus guías porque uno siente afinidad con ellos. Y no por lo que uno pueda recibir de ellos. En realidad. Ellos pueden ayudarnos en nuestra evolución. Pero como sea nuestra evolución, depende de la voluntad de Dios. Y ahí, ni el Dios Estado ni la Diosa Triple interfieren. El que decide es Dios, Padre, Madre, Universal, el Ser Supremo. Bueno, tenía que hablar un poquito sobre esto porque, bueno, hice una encuesta en el canal. Y había dicho, ¿no? Hace tres días, saludos cordiales, hermanos espirituales y esotéricos. Pregunta, ¿de qué tema prefieren que hable para mi siguiente video? Hubo varios votos. Y bueno, 11% dijo más sobre la Diosa Triple. 11% dijo más sobre el Diosa Estado. Y un 78% dijo cómo trabajar con Ser Supremo, Diosa Estado y Diosa Triple. Y bueno, como gano a este, en este video, en esta ocasión, hable sobre este tema. Vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo cordial para todos. Paz a todos los seres. Amén.